Por esa patria boba, en 1815 sucede algo en Europa. ¿Se acuerdan, Alberto, se acuerda usted de Napoleón? Sí, sí, el que invadió a España en 1808. Claro que sí. Resulta que ese señor Napoleón Bonaparte, pues, pierde absolutamente todo en 1815 y sus contrincantes ganan. Así que, vuelve al poder, ¿adivinen quién, niños? Eso sí, el rey de España, Fernando VII, vuelve al poder y entonces dice, vamos a recuperar todos los territorios que hemos perdido en América. Así que, enviamos a nuestro pacificador, Pablo Morillo. ¿Cómo así, Tolongo? Él envió un pacificador, o sea, una persona que venía a establecer supuestamente la paz acá. Claro que sí, Alberto, sí, señor, así fue. Mandó el pacificador Pablo Morillo que entró por Cartagena y entonces ese señor empezó a desquitarse con todos, 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 absolutamente todos lo que le habían declarado la guerra a España y ¡pam! les tapeaba la cabeza. No venga, venga, sin violencia, Tolongo, ¿cómo es que les tapeaba la cabeza? Bueno, pues, es que esa es una expresión de allá del Pacífico donde yo vengo también. Bueno, y los ¡pam! Los tapeaba la cabeza y los ahorcaba también y los fusilaba. ¿Cómo así? ¿Ese señor vino a traer la paz matando a la gente? Sí, por eso se llaman los mártires de la patria. Ahí, vea, ¿usted recuerda una señora y que Policarpa Salabarrieta? Que le decían la cerveza, o sea, la pola. No, 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 como es que la cerveza, la pola, no. Es que así le dice la cerveza también, la pola, por eso yo me acuerdo. Ah, bueno, bueno, entonces la cerveza, no, la pola, la pola. Usted, ¿por qué tan calzón de Alberto, hombre? Bueno, la pola murió fusilada, me parece, por allá en la fecha, me parece que fue en 1817 que fue fusilada en una plaza aquí de Santa Fe, Bogotá. Ah, bueno, bien, entonces fusilaron a la pola. Sí, era una mujer muy importante en el proceso de independencia. Las mujeres fueron protagonistas. Así que, hombre, recuerden que la mujer también fue muy importante en el proceso de independencia. Ah, bien, o sea que el señor Pablo Murillo vino y es que es pacificador, pero vino a matar a todos los que estaban en contra de la corona española. Bueno, lo voy a tener en cuenta Tolongo para mi tarea. Pero, ¿y ahí terminó todo Tolongo? No, 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 no. Faltaba un héroe que llegó desde Caracas, Venezuela. Ah, yo me hice una, ¿no es Simón Bolívar? ¡Claro que sí! El nombre completo de ese señor era más largo que una semana en carne. ¿Oy, niño? ¿Cómo así que una semana en carne? No, Tolongo, esos dichos suyos. No, señor, ¿cómo es que es más largo que una semana en carne? Sí, es que se llamaba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco. Sí, señor, así se llamaba. Pero le decíamos Monchito. Simón Bolívar nada más le decían. Ah, bueno. ¿Y qué pasó con ese señor? Bueno, pues que ese señor empezó desde Venezuela a liberar la nación venezolana, obviamente. Y se vino por acá y él dijo, voy a intentar liberar a esa nación llamada la Nueva Granada. Y así lo hizo. En todo un proceso, ¿sí? Por varias batallas. Antes la del Pantano de Vargas, pero después de la del Pantano de Vargas, viene el último suceso del proceso de independencia. Ah, ahora sí llegamos al último. Claro que sí. El 7 de agosto es un día festivo para nosotros. Sí, sí, claro. Yo el 7 de agosto, pues, por lo de la pandemia yo quería ir al río, pero no pude. ¿Por qué uno siempre el 7 de agosto se va a Robles, por ejemplo? Que es un corregimiento aquí de Villapaz. Uno se vaya, es que al playón, a hacer paseo de río, de hoja, paseo de hoja y de río. Sí, pero no pudimos por la pandemia. Pero es el 7 de agosto festivo porque el 7 de agosto fue la batalla de Boyacá. La última batalla con la que nosotros sacamos aquí. ¡ZAPE! Le dijimos así a los españoles. Ah, le dijimos ZAPE. A los españoles los sacamos el 7 de agosto de 1819. ¡Ay, qué bien, Tolongo! Ya entendí. O sea que fue un proceso desde 1781, el 16 de marzo, con la revuelta de los comuneros, hasta... Ayúdeme, Tolongo. El 7 de agosto, Alberto. El 7 de agosto. Bueno, hasta el 7 de agosto de 1819. ¡Bien! ¡Ay, bueno, Tolongo! Y ya, y ahí se acabó todo. ¡No! Pues resulta que empezó el periodo de nosotros llamado el periodo republicano. Recuerden, niños, que la historia de América es esa. Primero, la época indígena. Luego, la época hispánica, donde nosotros fuimos sometidos por los españoles y los europeos. Y luego, cuando lo sacamos, empieza la época republicana. Y republicana porque la palabra república significa que hay tres poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Que son las tres ramas del poder aquí en nuestro país, para que ustedes lo tengan en cuenta. Por eso nos llamamos República de Colombia. Recuerden, todo, todo eso fue posible gracias a muchos, muchos, pero muchos héroes. Recordémoslo. Manuela Beltrán. Policarpa Salabarrieta. Antonio Galán. Antonio Nariño y Álvarez. Camilo Torres. Francisco de Paula Santander. Se me olvidaba decirles que, en la batalla de Boyacá, Francisco de Paula de Santander iba a la vanguardia. ¿La qué? ¿La vanguardia? ¿Y eso qué es? Bueno, pues lo contrario de la retaguardia. Bueno, pues si no sé qué es la vanguardia, vamos a ver qué es la retaguardia. Bueno, la vanguardia es que iba adelante de todas las tropas. Y retaguardia es pues los que iban atrás. Dicen que en la retaguardia estaba Simón Bolívar por allá en una lomita dando órdenes. Pero quien iba adelante peleando y guerreando era Francisco de Paula de Santander, que después fue presidente de nuestro país, cuando nos llamábamos la República de la Nueva Granada. Ah, bueno, es muy importante entender eso. Entonces ya sabemos que se dio un proceso de independencia y por eso nosotros estamos hoy aquí, donde fueron protagonistas indígenas, negros, mujeres, criollos. Pues bueno, ¿todo el mundo se metió en eso? ¿Sí o no te lo hongo? ¡Claro que sí! Fue muy, pero muy incluyente. Aunque a los negros no le dieron la libertad, porque solo en 1821 le dieron la libertad de vientres. Y realmente la abolición de la esclavitud se dio 30 años después, en 1851, cuando era presidente un señor, José Hilario López, en 1851 se le da la libertad a los esclavos en Colombia. Para que lo tengan en cuenta niños. Así que estudien mucho, mucho, pero mucho sobre su país llamado Colombia, que tuvo muchos nombres en el siglo XIX. Recuerden que en el proceso de independencia, vamos a ver si ustedes saben. ¿Cómo nos llamábamos en el proceso de independencia? Vamos a ver si saben. ¿Será que sí saben en Tolongo? Bueno, pues vamos a recordarles. Nos llamábamos la Nueva Granada. La Nueva Granada. Y cuando nos independizamos nos llamamos Colombia, ¿cierto? No, 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 Alberto. Cálmese, hombre, tome agüito. Nos llamamos la Gran Colombia. ¿Cómo así? Sí, señor. Simón José Antonio, la Santísima Trinidad Bolívar, Palacio Ponte y Blanco, Simón Bolívar, hizo lo siguiente. Él dijo, vamos a unificar todas las naciones de América en una, una, una sola causa. Y empezó uniendo a Venezuela, a Quito y a la Nueva Granada. Nos llamamos la Gran Colombia. Pero bueno, eso se disolvió. Luego nos llamamos la República de la Nueva Granada. Luego nos llamamos la Confederación Neogranadina. Luego nos llamamos Estados Unidos de Colombia. Y nos llamamos República de Colombia desde 1886 hasta hoy. Gracias a un señor Rafael Núñez. Ah, bueno, Tolombo, muchas gracias por recrearnos toda esta historia. Y recuerde, ¿qué le va a decir a los niños? Bueno, pues que hay que leer bastante. Lea, lea, lea. Porque leyendo nos vamos a ilustrar. Leyendo se nos abre miles, miles y miles de mundos. Y podemos conocer muchas cosas importantes como la historia de nuestro país. Chao, niños. Dios los bendiga. Y recuerden, córtense bien. Muchas gracias, Tolombo. Gracias por este episodio histórico. Pues recuerden, niños, la sugerencia de Tolombo es que lea mucho. Que sea muy, 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 muy juiciosos con la lectura. Porque la lectura, como lo dice él, nos abre, ¿sí? La mente hacia otros mundos y conocemos muchas, 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 muchas cosas. Dios los bendiga. De Alberto Balanta se despide de ustedes. Y espero verlos pronto face to face, cara a cara, cuando pasemos esto de la pandemia. Bien, recuerden, la bioseguridad es muy importante. Yo porque estoy solo con Tolombo ahorita, pero recuerden la importancia, cuando estén en público, ¿sí? De tener su tapabocas. Sí, señor, tienen que tener tapabocas. Eso, sí, señor Tolombo. El tapabocas. Recuerden usar el alcohol, bueno, lavarse bien las manos, hacer bien el lavado de manos. Bien, eso se lo recomienda también nuestro amigo Tolombo. Claro que sí, niño, sí a la bioseguridad. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.